Cuando alguna vez no duermas por estar pensando en mí y finjas con tu almohada que me abrazas junto a ti Cuando veas que en mi ausencia ya no logras ser feliz entonces tú sabrás lo que yo siento por ti Cuando envidies cada hora que no estoy cerca de ti y me nombres sin quererlo como si estuviese ahí Cuando llores por el beso que por prisa no te di entonces tú sabrás lo que yo siento por ti Cuando entiendas la nostalgia de las aves al partir y suspires por caricias que hoy quisieras repetir Cuando sientas que sin mi cariño no hay razón para vivir Entonces tú sabrás lo que yo siento por ti Cuando envidies cada hora que no estoy cerca de ti Y me nombres sin quererlo como si estuviese ahí Cuando llores por el beso que por prisa no te di Entonces tú sabrás lo que yo siento por ti Cuando entiendas la nostalgia de las aves al partir Y suspires por ti Y suspires por caricias que hoy quisieras repetir Cuando sientas que sin mi cariño no hay razón para vivir Entonces tú sabrás lo que yo siento por ti Entonces tú sabrás lo que yo siento por ti Entonces tú sabrás lo que yo necesito